¡Suscríbete al canal! No, quizá aprendamos algo sobre su historia. Vale, echaré un vistazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oye, Zaedi, hay una especie de artefacto de aspecto alienígena aquí. Noto cómo irradia energía. Quizá tus poderes puedan influir de alguna forma. ¡Gracias! ¿Hay como algo muy peligroso que cae del cielo? Probablemente sea la anomalía. Parece que muchos murieron. ¿Se escondieron en... cuevas? Hmm... Pero entonces, ¿cómo pudieron haber sobrevivido para construir aldeas como esta? No sabe. Es un gran descubrimiento. Sigue buscando, Outrider. Parece que el cacharro alienígena ya no responde. Bueno, igual encuentras más por la aldea. Si logras invocar más de esas... apariciones, quizás nos enteremos de la historia completa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si nos fracasamos, también nos exterminará y no quedará nadie para leer nuestra historia. Bueno, suficiente historia para mí. Hora de volver a intentar sobrevivir.